Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy os traigo un vídeo súper, súper, súper especial porque es la primera vez que no voy a grabar sola y además no os podéis ni imaginar lo que me ha costado de convencer O sea que espero que disfrutéis este vídeo como nosotros vamos a disfrutar haciéndolo Venga, hasta ahora, nos vemos Bueno, aquí os presento a mi marido Es la primera vez y me imagino que la última que vamos a grabar juntos Venga, preséntate Ah, que ya está conectado Sí Hola, yo soy el sufridor que aguanta a este personaje todo el día Vale, empezamos Yo leo las preguntas, o las lees tú ¿Lees tú las preguntas? Venga, y así te hago hablar más ¿Vale? Vale Lees la pregunta y los dos contestamos Y luego enseñamos a ver si coincidimos en algo o no Vale, ¿qué te parece? Vale Vale Primera pregunta ¿Cómo os conocisteis? ¿Ya? Sí ¡No, mire! A ver, ¿qué has puesto? ¿Qué has puesto? Vale Pues bueno Un poco más O sea Saliendo Y nos conocimos, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más que añadir? No tengo nada más que añadir, señoría Segunda pregunta ¿Ya puedo hablar? Sí Segunda pregunta ¿Cuál fue la primera cita? Vaya testamento que estás escribiendo ahí, por favor No acabamos, ¿eh? ¿Ya? Ya, ya estoy En Alcoy para cenar de tapas y que me perdí y llegue tarde Pero eso luego lo puedes explicar Escribe lo más escueto y luego das la explicación A ver, ¿cómo fue? A sus órdenes ¿Cómo fue eso? Pues nada, que no conocía yo Alcoy me metí En lugar de ir para abajo me metí hacia el centro y estuve dando vueltas y no Tercera pregunta Vale, tercera pregunta ¿Cuándo fue el primer beso y dónde? Tú te acuerdas Pero, ¿dónde es? ¿De la parte del cuerpo o del sitio? Claro, es que Tú escribe lo que quieras A ver si se ve, ¿no? Esa noche, yo he puesto esa noche Al final de esa misma cena He puesto ¿Sí? Claro, al final de esa misma cena ¿Pero dónde fue? En el bar ¿Dentro del bar? En la mesa No, fue en la calle No, bueno, en la calle seguimos, pero... ¡Ah! ¿Cómo seguimos? No, vamos, dos, tres... Eso, un besito Pero el primer beso te lo di ahí en la cena Pero me lo diste tú a mí Me lo robaste Te lo robé Cuarta pregunta ¿Sabías que era ella o él? ¿La has entendido la pregunta? Yo respondo lo que quiero como esperanza A ver, es que me apareció una pregunta A ver, ¿no sabías que era yo? Sí, pero bueno, que me lo toma coña, digo No, pero... ¿Qué entiendes por la pregunta? Que eras... Eh... Como el chico de oro ahí El elegido, ¿no? ¡Ah! ¿La has entendido? Claro que lo he entendido Pero me la toma coña Pero a ver, ¿qué has puesto? Pues que no, que te pedí el DNI y un abalbancario No te jodes Pero... Bueno, pues yo las digo porque hablas así ¿Quién te ha preguntado? ¿Cuál fue tu primera impresión? Esto fue el acabar en sangre No hagas que lo vea porque es que al final verás ¿Ya? ¿Ya lo tienes? Sí, no te va a gustar Pero a ti tampoco ¿Qué pensaste? ¿El qué? ¿Es demasiado bajita para mí? ¿O sí? ¿En serio? ¿Pensaste eso? Sí A ver, no es que sea yo demasiado bajita Es que tú eres muy alto Yo soy normal No, 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 no Tus dos metros te delatan O sea, yo no soy bajita Tú es que eres muy alto Siempre estamos discutiendo por lo mismo Yo soy normal Soy lo de malo que soy bajita Seis ¿Tenéis alguna tradición? Hostia, pues... No sé, dicen palabrotas ¿Qué has puesto? Que no, que yo recuerde Yo he puesto retozar Ah, pues eso no es una tradición ¿Cómo que no? A ver, cuando entramos en la habitación Y nos tiramos encima de la cama Haciendo el gancho Te decimos Vamos a retozar Vamos a retozar No lo hacemos siempre Y también tengo la de mi cuello Para tirar tus vértebras ahí Para hacer el monito Claro, pero bueno Pero bueno, eso no es una tradición ¿La hacemos siempre? Sí, bueno Una tradición, una rutina Bueno, yo eso no lo entiendo por tradición Bueno, tenemos muchas más O sea, vamos a comer siempre los sábados al mismo sitio Bueno, vamos a hablar de mi libro Venga Venga Primer viaje juntos Largo, ¿eh? No, primer viaje juntos No, primer viaje largo O sea, viaje como tal No viaje de irnos a tomar unas cervezas Pon el viaje que tú creas normal y después el largo ¿No? A ver si... Venga, a ver Ya la memoria El primer viaje... El primer viaje a Granada Pero luego el viaje largo según tu concepto fue a Italia El de Costa Rica fue después Ah, bueno, vale Pero lo dices por lo del crucero del viaje de novios Claro O sea, como concepto... Pero eso fue un crucero, no fue Italia Porque fuimos a más sitios Ah, viaje largo vale, sí No, pues yo es que... Vamos, es que el de Costa Rica me dejó mucha huella Pones un concepto ahí de... Ya, ya... Bueno, pues sí, me he confundido Pero el viaje... El primero fue a Granada Sí De eso hemos coincidido, ¿no? Ya, pero es que el de Costa Rica me dejó muchísima huella Psicológica, mente, hablando Claro Porque me engañaste para llevarme Hombre, que sí No me dijiste que habían tantos bichos Y insectos, animales y... Y cosas de esas Internet está ahí Lo podías haber buscado tú Pero me fíe de ti Claro Que es que si no, no hubiera ido a Costa Rica Si no, te engaño Yo te he preguntado A ver ¿Quién dijo primero te quiero? Yo no Lo dijiste tú primero Si me escribiste hasta una... Hasta una nota Me la dejaste en la nevera ¿Qué no te acuerdas? En los pocos momentos Que a ti se te ha ido la olla Ya has sido romántico Has hecho esas cosas Antes entonces Fue... Está pintada la pared ¡Ah, sí! ¡Me lo escribiste pintando la pared! ¡Qué bonito! ¡Uy, de verdad! No, de la nevera no Pero fue lo de la pared Entonces fuiste tú La pared negra Sí Si yo la pared negra Pero tú has puesto que fui yo Pues porque no me acordaba Yo pues... Está grabando Y me tengo que sonar ¡Qué! Joder, que soy alérgico ¿Qué quieres que haga? ¿Alérgico a qué? A las preguntas Siguiente pregunta Siguiente pregunta Me duele esto de reírme, tío Joder Pregunta número nueve ¿Odias a alguno de sus ex? No Yo no Pues yo pongo No Pero terminaré odiándolos Porque muchas veces... Los ¿Odiándolos? Sí Sobre todo dos Porque muchas veces me comparas con ellos Y yo no soy como ellos Mira que con el que conozco personalmente Vamos, yo no tengo ningún problema Me llevo bien y todo O sea que... Es que no las conozco Ya Por eso... Pero vamos, que odiar no, eh Es una palabra muy fea eso A mí odiar me parece un sentimiento muy heavy Bueno, pues coger manía Vale Venga Pregunta número diez Uy, por fin vamos llegando a la mitad Bueno, mal ¿En qué trabajas? ¿Trabajas tú? Sí, sí ¿Tú? ¿Ahí? ¿Ya? ¿Ah, sí? Se ve, ¿no? Sí Puesto que ahora... Ahora solo de videoblogger Aunque el señor Mariano y sus palmeros estén diciendo que estamos saliendo de la crisis Pues no No estamos saliendo de la crisis Bueno, él es veterinario La verdad Pero trabaja... Tiene un trabajo relacionado Pero no está en contacto directo con los animales Pero bueno Tiene un trabajo relacionado Claro, de los de dos patas, sí Ya Pero bueno, no trabajas en una clínica Ni directamente con los animales Ni en una granja Ni nada Vale ¿Y te gusta tu trabajo? Bueno, tiene días Hombre, jolín Pues como en todos, ¿no? No, pero hay algunos que te apasionan casi todos los días Y hay otros que... ¿Y el tuyo no te apasiona? Tiene días Pregunta número 11 ¿Quién lleva los pantalones? ¡Qué rollo eres, de verdad! ¡No puedo contigo! ¿Ya está? ¡No, no, no! ¡No puedes poner eso! Sí, sí, sí Y lo voy a explicar Yo Los llevo yo Sigo la teoría de tu tío Que me dijo un día Además al principio de conocerme Me dijo Con las de esta familia Tú dale la razón Y luego haces lo que te dé la gana A ver, tú intentas complacerme siempre Sí Lo intentas Pero yo las cosas que quiero hacer Las... Bueno, ya, o sea A ver Sí Es que yo soy muy caprichosa Si me dejaras hacer siempre lo que quiero Probablemente me pasaría de su pueblo Entonces... No, sí, ya, ya, ya ¿No? Por eso que hay que atarte cortos Sí, ya, 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 ya Bueno Pregunta 12 No puedo decir tacos Pero sí puedo decir otras palabras malsonantes, ¿no? Depende, no, no te pases Vale Pregunta 12 ¿Qué ves la televisión? ¡Ya sé lo que vas a poner! No, no, no ¿Eh? ¿Ya? Venga Pura mierda Pura mierda es lo que ves ¿Por qué? A ver, cuando diga Que ves muchísimos programas de Telecinco La gente lo va a entender Pero bueno No los veo Los uso para dormir Claro Si es lo más normal Gente que grita Como una histérica Lo mejor para dormir Además lo recomiendan Contar ovejas Pones una música suave Y gente gritando Son las tres cosas que recomiendan para dormir Bueno Pero tú solamente eres baloncesto Sí, últimamente ya solo baloncesto Y no siempre Y no siempre No Veo menos de lo que debería ¿Qué quieres decir? ¿Esto es una queja encubierta o algo? ¿Quieres algo que recriminarme? ¿O algo? No, no Bueno, sí Pregunta número 13 ¿Qué comida odia? ¿Puede ser comida o algo en concreto de la comida? Ah, hombre Algún plato, ¿no? O algo en concreto Vale Bacalao Sí, de verdad ¿Y tú? Guisantes y las habas o las alubias ¡Sí! Joder, a ver No, sí Hombre, son los dos No, son legumbres las dos Y son leguminosas Es de la familia Vamos, y tú el bacalao Todo lo que tenga bacalao Yo el bacalao Albóndigas de bacalao Coloquetas de bacalao Bacalao Marinao Marinao así fino es lo único que... No nos ponemos en nuestra boda Porque no se va bacalao De verdad, el rollo siguiente pregunta Vale, vale Sus órdenes Talla de zapatos Uy, ¿cómo fallas tú? No, yo no tengo fácil Pues siempre tiene ahí para elegir un montón Tú 44, 45 Por ahí, por ahí Ahí me muevo, sí ¿Por qué dices cómo falles? Porque no sé yo... Pero si te he comprado yo más zapatos A ti que tú mismo O sea, te he comprado yo a ti más zapatos Pero conmigo delante Y sin estar, también SEMOS Sabemos Mi madre y yo Mucho mejor que tallar zapatos A ver, a tu madre sí porque le gustan mucho los zapatos de hombre Y entonces ella... O sea, para ella Un regalo por encima de todos los demás Es regalar unos zapatos Entonces... Pregunta número 15 ¿Qué coleccionas? Te lo he lanzado Te lo he lanzado Por Dios Crea coros Botellas de cerveza coleccionas ¿Y tú qué has puesto? Pero acércalo que no se ve Yo he puesto U porque lo tengo que explicar Realmente no es colección Pero se puede tomar como colección Esmaltes de uñas Lápiz de labios Esto de pestañas Pero si vas a enumerar Tratamientos del pelo No sé cuántos tienes Base de maquillaje Tampoco sé cuántos tienes Maquillaje en general Zapatos y botas No sé cuántas tienes Bolsos No sé cuántas tienes Incluso la ropa Yo diría No que la compras porque te gusta Sino que la coleccionas Ya pero es que ocupa muchos sitios Ya Fer Pero No lo colecciono Es que me gusta No te jode Y a mí me gusta A mí me gustaría también Vivir en una casa enorme en el campo Y tener miles de árboles Pero no puedo tenerlo Pero yo sí puedo tener lo que tengo O empieza a ser complicado Pero crea dificultad Siguiente pregunta Comida favorita Macarrones a la boloñesa Espera A la parte un poquito ¿Y tú? Y la comida china Porque estás ahí Aunque yo creo que te gustan más Los macarrones No sé qué decir Yo creo que van a la par Claro Por eso he puesto los dos Porque no lo tenía claro Exactamente A mí la lasaña me gusta mucho Pero es que tampoco Un plato preferido A ver A ti te gusta casi todo Claro Una lasaña de esta Cogeladas O una mal hecha Puede ser el plato más odioso del mundo Ya Yo me refiero a la lasaña Y bien hecha La de mi madre Por ejemplo la de tu madre Joder Bueno es que eso está por encima De las lasañas Porque mezcla lasaña Con... No sé Con qué le compararía Te encanta Como le mete jamón y huevo Y todas esas historias Te encanta Sí, sí No es que esa Siguiente pregunta A ver Música favorita No lo tengo claro El rock La copla No, tío No, pero a ver Sí No me avergüenzo Soy súper coplera Me encanta la copla Me encanta Pero me gustan más cosas Claro Pero dice música favorita La copla Yo no me paso la vida Escuchando coplas No, escuchando no Pero por ejemplo Cuando te juntas con tu tía Te pones a veces a cantar Cuando estás contenta También canta mucha copla O sea, sí es tu música favorita Sí, es verdad Y tú el rock Sí Siguiente pregunta Dieciocho ¿Qué hace él, ella que odias? ¿Qué de todo? Yo he puesto que no sabes dónde dejas las cosas Sí la sé Lo que pasa es que no me acuerdo No, vale Pero no lo sabes ¿Qué? ¿Qué pone? Tardar horas en el baño Es verdad Es verdad Bueno, ¿y esto no lo reconoces? ¿No sabes dónde dejas las cosas? ¿Y te pones histérico cuando no encuentras algo? Sí, sí Yo lo sé Lo que pasa es que no sé en qué parte de mi cerebro Tengo el concepto de dónde lo he dejado Pero te pones súper nervioso cuando no encuentras algo A ver, si es algo urgente sí, sí Me pongo histérico Pues yo eso lo odio Ya, pero Siguiente pregunta Número 19 Siguiente pregunta Vale ¿Postre favorito? ¿Qué pone? Tiramisu Sí Es verdad Y eso que no soy nada golosa pero eso es lo primero que me pido si tengo que pedir Me conoce A mí me gusta probar cosas nuevas Sí, pero yo lo que más te veo comer es yogur de toffee en casa En ocasiones Ya, bueno pero si lo puedes elegir eliges eso Sí, sí ¿No? Sí ¿Qué hace en su tiempo libre y qué le gusta hacer? O qué le gusta hacer ¿Qué hace en su tiempo libre o qué le gusta hacer, no? Sí ¿Leer, escuchar música o jugar a básquet? Sí Fundamentalmente lo que... ¿Y tú? Por ese orden además, creo ¿Qué? ¿Qué pone? Bricolaje e ir de compras Sí Es verdad A ver me encanta hacer bricolaje a mí me relaja muchísimo debo de ser rara no sé ¿A ti te falta otra cosa? ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? Mis inventos y mis historias con las plantas Ah, bueno, sí es un apasionado de las plantas de... Sí, pero sobre todo que me salgan de semifera Sí, lo siembra todo y todo le crece yo siempre le digo que siembre billético a ver si sale algo de dinero pero no porque es que cualquier hueso cualquier cosa que planta es que le crece todo Y a mí, bueno pues poca explicación ¿no? Lo del bricolaje me relaja muy bien y lo de ir de compras pues ¡Odio! La última Vale, Gabriel Un talento especial Un talento especial Venga A ver La inteligencia Darle la vuelta a un conflicto Pero esto tengo que explicarlo A ver me explico Son situaciones en las que pues ella va a reclamar o hay en una tienda o hay un problema también de cuando sales por la noche gente así conflictiva y tal y normalmente siempre la cosa empieza mal porque ella va desde el principio muy agresiva y defendiendo no agresiva no agresiva a ver tengo genio dependiendo su posición y consigue darle la vuelta que la otra persona al final vamos termine dándole abrazos invitándole una copa o sea es que y siempre siempre le da la vuelta bueno poco que explicar considero que Fernando es si no la persona más inteligente que conozco una de las personas más inteligentes sí tienes una cabeza que aparte de las dimensiones gorda no es verdad es súper inteligente es una persona que tiene una capacidad increíble yo siempre se lo digo pero bueno él es más molesto que cualquier otra cosa y no no se resiste a asumirlo pero sí es una persona inteligentísima yo lo admiro un montón por eso bueno pues nada que esperamos que os haya gustado el vídeo ¿no? sí despídete adiós no hasta siempre porque no pienso participar más esto es un martirio bueno le doy las gracias porque me ha costado un montón de convencerlo y espero que que os haya gustado el vídeo que os haya distraído y desde aquí nos despedimos los dos hasta luego chao chao hasta el siguiente